Tras haber sido aprobado el presupuesto participativo en este municipio, el regidor Rafael Abreu T, mejor conocido como Cucho, calificó de toyo la iniciativa, al considerar que no ayudará a disminuir las problemáticas y las necesidades que enfrentan los franco-majorizanos. Mira, es un toyo para mí, porque los problemas no se resuelven, sino los problemas todos los días se agudizan y haz lo que tiene un atolladero. Haz lo que yo con el problema este año y no resuelve los problemas de la comunidad. Además, denunció una supuesta sobrevaluación de obras. Por lo tanto, hay una denuncia grave que nadie le presenta a la capital y nadie le hizo caso, que fue que se estaban sobrevaluando obras en presupuesto participativo. Y nadie le dio eso como que venga algo normal. Entonces, cuando se trata de corrupción y impunidad, que sea el papel de regidor, supervisar y fiscalizar, todo uno queda callado. Para NTN, Joanny Cordero.